¡Qué alegría, amigas y amigos, encontrarnos en este octavo y penúltimo día de la novena preparatoria al nacimiento espiritual de Jesús en nuestro corazón y sobre todo en nuestros hogares! Te invito a reflexionar que tu familia es una casa hogar y no simplemente un hotel. En la casa hogar hay calor humano, hay reconocimiento como personas, hay cariño entrañable, hay comunicación. En el hotel hay despersonalización cada uno por su lado, hay individualismo cada uno piensa en su necesidad, hay satisfacción de necesidades básicas de alimento, de descanso en una cama, de una habitación, de hotel, de servicio de lavado de ropa. Finalmente en un hotel hay incomunicación entre huéspedes porque cada uno está en su mundo. Hoy te invito a tres valores para que tu casa sea hogar y no un hotel. El primero, reconozcámonos como familia. Llevamos la misma sangre, el mismo apellido. Nacimos del mismo vientre. Comimos del mismo plato, tomamos sopa de la misma olla. Son raíces comunes, quizás compartimos los mismos útiles escolares. Y aunque hoy hay familias extendidas, papás separados con hijos de un primer hogar, aprendamos a reconocernos como familia. Una segunda clave que quiero presentarte, descubre que si el Hijo de Dios tuvo una familia, es porque ella es importante. Te lo diré con otras palabras, un hogar es tan importante que hasta el mismo Jesús niño quiso tener un hogar. Allí aprendió los grandes valores de la ley judía, la Torah. Allí aprendió el sentido del trabajo con San José en la carpintería. Allí aprendió el respeto, la piedad y la oración a Dios. Jesús nace en Navidad en el seno de una familia. Por eso no es una fiesta de amigos, no es una fiesta de trabajo, de oficina. Es una fiesta de familia, donde hay vínculos de sangre. Hoy pidamos que haya espiritualidad en nuestros hogares y que entendamos que Jesús llega para hacerse familia con nosotros. En una tercera clave, aprendamos esa famosa catequesis que nos dio hace casi 10 años el Papa Francisco, cuando decía, la familia es la escuela donde se aprenden los grandes valores de la vida. La familia es hospital donde se sanan las heridas que nos han generado las relaciones interpersonales y los fracasos de la existencia. La familia es asilo donde se acoge, se valora y se aprende de los abuelos, maestros de sabiduría. La familia es capilla donde aprendemos a orar a Dios e invocarlo con fe. La familia es fábrica donde se construyen auténticos seres humanos. Niño Jesús del pesebre, ven a nuestras almas, ven a nuestros hogares, ven, no tardes tanto. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Bienvenidos familias de Dios, los invitamos a que este día octavo de nuestra novena de Navidad, lo goceamos con el amor, la paz y todo el recogimiento que la familia de Nazaret nos enseña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios, por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día octavo. Consideración. Llegan a Belén José y María buscando hospedaje en los mesones, pero no encuentran, ya por hallarse todos ocupados, ya porque se les desechase a causa de su pobreza. En pero nada puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José experimentaba tristeza cuando era rechazado de casa en casa porque pensaba en María y en el niño, sonríase también con santa tranquilidad cuando fijaba la mirada en su casta esposa. El ruido de cada puerta que se cerraba ante ellos era una dulce melodía para sus oídos. Eso era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humillaciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana. Oh divino niño de Belén, estos días que tantos han pasado en fiestas y diversiones, o descansando muellemente en cómodas y ricas mansiones, ha sido para vuestros padres un día de fatiga y vejaciones de toda clase. Ay, el espíritu de Belén es el de un mundo que ha olvidado a Dios. ¿Cuántas veces no ha sido también el nuestro? Se pone el sol el 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén, y sus últimos rayos doran la cima de las rocas escarpadas que lo rodean. Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental y cierran sus puertas al ver a su madre. La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores. Las estrellas van apareciendo unas tras otras, algunas horas más, y aparecerá el Verbo Eterno. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y expongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura, con que la guardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José. Oh Santísimo San José, esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, mi abracés en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras gracias, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de no. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por el Señor y por los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Dios, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, ven no tardes. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Osa, piensa, suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, dice y los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto, tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh, raíz sagrada, déjese, que en lo alto presentan al orbe, tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto, tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto, tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Espejo sin mancha, santo sin igual imagen, por favor, borra nuestras almas, no tardes, tanto, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestra talma, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, tanto invito de ser feo. Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestra talma, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, tanto invito de ser feo. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocido como riego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, 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 ven a nuestra talma. Ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, tanto invito de ser feo. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, tanto invito de ser feo. Veante mis ojos de ti enamorados, veces ya tus plantas, veces ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, 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 ven a nuestra talma, niñito, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto invito de ser feo. Ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto invito de ser feo. Oración al niño Jesús. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras, para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pierdo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Hacemos un momento de silencio por nuestras peticiones. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. En nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tá, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén